Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la tercera y última jornada del XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que vamos a comenzarlo con arte, con emoción, con sentimiento y por supuesto con comunicación, porque esto es lo más importante, que es comunicar y siempre, como decíamos ayer, con verdad, con calidad y con valores, como decía ayer mi querido amigo Santiago Tejedor. Hoy tenemos la fortuna de contar con María Sánchez Izquierdo, que es una persona a la que quiero, pero además es una crack en la danza. Es una persona que, además de tener un cuerpo hecho para crear emoción y para reinventarse continuamente a través de sus gestos, de sus movimientos, pues también es emprendedora. De hecho, bueno, eso no lo voy a decir, que lo cuente ella después. A continuación contaremos con la tercera parte, el tercer bloque de la entrevista de don Manuel Campo Vidal, que hablará sobre credibilidad periodística, de la mano del periodista McKinnon. Y comenzaremos con la tercera mesa de comunicaciones, que en este caso irá moderado por también mi amigo y doctor Juan Enrique González Valles, de la Universidad Complutense de Madrid. Y después continuaré yo con esas mesas de los ponentes, que sin ellos, sin los congresistas, esto ahora mismo no tendría ningún sentido. Así que, sin más preámbulos, presento a María Sánchez Izquierdo. Muy buenas tardes María, desde Málaga, ¿no? Muy buenas tardes desde Málaga, con muchísima ilusión de estar aquí con todos ustedes y deseando presentar también esta comunicación. Cuéntanos un poquito, María, antes de empezar, porque te he definido como una mujer emprendedora. Para mí, el género que es, junto con la neurocomunicación, una de las líneas principales de investigación y las redes sociales. Cuéntanos un poquito lo de la emprendeduría, para situarnos un poco y que la gente te vea en este contexto único que es el que tú has creado, ¿no? Desde la nada. Emprender nace realmente por una necesidad, porque, bueno, no estaba mi objetivo dedicarme a emprender, a crear, a crear escuelas, a crear un centro UNESCO, a crear un centro de oposiciones, pero simplemente una cosa te lleva a la otra. Lo único que puedo decir es que siempre he tenido el espíritu de sacrificio, de disciplina, de constancia y de intentar hacer lo mejor posible las cosas desde el presente. Y luego ya, pues a veces la vida te va premiando, te va poniendo en contacto con grandes personas y te permiten, pues en este caso, en mi caso personal, me permitió emprender en el mundo de la danza. Qué bueno. Entonces tienes una academia, ¿no? Pero es una academia oficial en la que formáis. Sí. Tenemos un centro de danza, Isans Dan, es un centro autorizado por la UNESCO, que, bueno, prepara alumnado para la certificación internacional en danza clásica y en danza contemporánea, y a su vez también prepara alumnado que quieren acceder al conservatorio, ya sean profesionales, superiores, así que estamos en un contacto siempre directo con los centros públicos, por supuesto, también. Qué bien, qué bien. Pues nada, no te quito más tiempito, luego ya tendremos después unos minutos para hablar y comentar si hubiere comentarios en el chat. Y nada, la pantalla es tuya y el tiempo también. Vale. Gracias María. Muchas gracias Almudena, muchísimas gracias. Y el cariño, por supuesto, es recíproco. Gracias. Vamos a empezar. La ponencia se llama Lanza y Comunicación, Transmisión de Emociones. En primer lugar, y hemos creado un índice donde nos vamos a plantear qué es la danza, la danza como instrumento de comunicación y transmisor de emociones, la visión antropológica de la danza. Vamos a realizar un breve viaje por la historia, desde la prehistoria hasta nuestros días, para entender todo lo que va a ser esta parte de comunicación, de emoción, los cambios que van a ir surgiendo, conclusión, referencia y legislación. ¿Qué es la danza? Bueno, cuando preguntamos siempre a las diferentes personas, ya sean que se dediquen o no al mundo profesional, nos dan diferentes respuestas. Es arte, es entretenimiento, es disciplina, es movimiento, es el cuerpo en un tiempo, en un espacio, educación, cultura, patrimonio, instrumentos de vindicativo, vida, arte, pasión y podríamos estar pues poesía, dinámica. La danza como instrumento de comunicación y transmisor de emociones, bueno, supone algo del alma, realmente una manifestación artística y cultural. Y aquí si observamos las imágenes de Murillo, de Pinabao, estas imágenes hablan solas, las manos, cómo se desenvuelven en escena, simplemente nos llevan, el campo de la interpretación del bailarín y la bailarina le va a llevar al espectador a sentir esa emoción. Y realmente es comunicación, vamos a ver a lo largo de la historia cómo se ha trabajado la danza desde diferentes ámbitos, ya sea para comunicar, ya sea para expresar emociones, aunque se diga que desde la abstracción, por ejemplo, a lo mejor no se quiere hacer algo narrativo con una introducción, nube de desenlace, al fin y al cabo, en el momento que un cuerpo se mueve en un espacio, está trabajando desde la inmovilidad, movilidad, pero con esa intención artística y escénica, ya va a transmitir algo, ya sea pues una emoción, una sensación o va a lograr una reacción en un espectador. Los intérpretes y las intérpretes en este caso van a trabajar muchísimo en el aula, no solo con el cuerpo, sino también con la mente, con las emociones, con la parte fisiológica y con la parte psicológica, es decir, el alumnado cuando aprenda a bailar o los bailarines profesionales y las bailarinas deben estar en la presencialidad, en el aquí, en el ahora. Y una de las comunicaciones que tiene la danza, sea la danza que sea clásico, contemporáneo, español, baile flamenco, etcétera, ¿no? Es la comunicación no verbal, ¿no? Realmente sí hay una comunicación verbal de terminología, como veremos, cuando se van creando las diferentes danzas, hay términos, hay pasos, pero también hay una comunicación no verbal, la que va a ser responsable de esos gestos a distancia, esa prosémica, de inculcar, de transmitir al espectador, yo lo que se quiera transmitir, un estado de ánimo, una emoción, una reacción, una comunicación, un cuento, una historia, un poema. La visión antropológica de la danza surge alrededor del año 70, 1970, gracias a mujeres emprendedoras, precisamente, que se dedicaban a pensar y que venían de otros ámbitos diferentes, desde la etnología, la parte de la musicología, la parte de la danza, la parte de la interpretación. Y entonces, bueno, aunque tienen diferentes maneras de asumir lo que es la investigación, sí que tienen ese amor por ese sentido que tiene la danza. Y es una danza que se va a estudiar cualquier danza, sea profesional, sea popular, sea del pueblo, sea social, entra todo, danza y baile, porque también se puede estudiar la danza en un contexto, es decir, la significación que le va a dar el antropólogo de la danza es la danza en un contexto que tiene un significado con una comunicación, con una identidad, con un grupo y en un sentido en un tiempo determinado. En este caso hay una tendencia innata y se llega a decir, desde la parte de la antropología, ya sea los europeos o los de Estados Unidos, que fueron los primeros que empezaron con el tema de la antropología, mirando las danzas negras, vernáculas, etcétera, que hay una tendencia innata a la expresión artística. Y esto está clarísimo, hay un impulso que nos va a identificar como fuerza vital, una fuerza y una necesidad. Ya desde la historia, y esto a través de las obras de arte se interpreta, creemos cómo podrían ser las danzas, porque realmente no sabemos si esas danzas eran así, pero sí podemos contemplar en las obras de arte, en cuevas como la Gruta Lectorfest de Arrier, en Francia, donde supone esta existencia de rituales mágicos que se hacían en cuevas, en grutas, y se quería favorecer, por ejemplo, la llegada de la lluvia, de la caza, y entonces nos imaginamos cómo podrían ser esas danzas, gracias precisamente a las obras de arte. Hay Gruta de Ataura, en Palermo, donde en el 8000 a.C. se ven a diferentes personajes en círculo, en el centro parece que una figura pudiera sugerirnos estar desarrollando ya ejercicios o acrobacias. En este caso también hay danzas rituales en Cogul, en Lérida, en Ronda, en Barranco, en Cieza. Si bien las culturas de Oriente Próximo, Mesopotamia, Siria, también iban a incluir la danza en sus formas de vida, y si bien no sabemos tampoco cómo bailaban, sí podemos decir que era una forma de comunicación social, o inclusive comunicación directa con los dioses. Vamos a destacar el relieve de Nebald y Coría en Turquía, o el ejército asirio con músicos del 645 a.C. Un lugar a destacar sobre todo es Egipto, Egipto es un lugar mágico en todos los sentidos, y las danzas ceremoniales fueron instituidas por faraones. Se sabe que Egipto, y sobre todo la parte del Nuevo Imperio, se iban a trabajar las danzas, las acrobacias, y podemos decir, si hablamos de profesional, que se iban a instruir y se iban a preparar muchísimo. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se hace un puente, hay imágenes del pino remontada, foca, que nos van a hacer ver que tenían una preparación física, y suponemos que física y psíquica, por supuesto también, muy fuerte, porque se va a valorar la danza, la música y la poesía. Si bien, en el caso, por ejemplo, de Grecia, estaba el término musiqueno, musiquero es signo, música, poesía y danza. La danza, vamos a ver que como comunicación, como medio de expresión, artística, en principio, a lo largo de la historia, ha estado muy unida a la música y a la poesía. De hecho, en la parte del mundo clásico, en obras como la Ilíada de Homero, podemos conocer la importancia de la danza. Pero si bien la musiqueta era parte de la educación de los griegos, era un arte indisoluble de danza, música y poesía. Luego van a ir cambiando los diferentes momentos, y veremos que también la danza se va a independizar, y va a darle una serie de valor y de factores diferentes, en cuanto a nivel estilístico, artístico, ideológico, psicológico. Si bien, volviendo a Grecia, Platón iba a ser un catalizador de la danza, e iba a distinguir la danza gimnástica como danza de lucha o la referida al alma, porque la parte de la dualidad y de los filósofos siempre iba a estar ahí. Por tanto, estamos hablando de la danza como un medio de expresión y una filosofía de vida. Realmente, por ejemplo, las danzas armadas también han tenido la posibilidad, y nos llega gracias a relieves, cerámicas, textos clásicos, de distinguir lo que era el rol, el rol masculino, como debía comportarse, y la figura femenina. Existieron danzas riquísimas, bueno, Grecia, en el momento del teatro occidental, danzas teutrogenias, prilis, curetes, donde la finalidad en este caso sería prepararse para el combate. No sería prepararse para el combate, perdón, sino calmar esos gritos del bebé Dioniso que había nacido. Tenemos grandes obras, como obras morales y de costumbres, que van a hacer referencia a diferentes tipos de danza. Y la hiporquema se designaba, era la danza educativa, que se iba a relacionar con la poesía y con la música. En Grecia, por tanto, las danzas teatrales, iban a adquirir un aspecto muy interesante dentro de los diferentes géneros. Por ejemplo, si querían hacer reír la comedia, si querían hacer llorar la tragedia o el drama satírico, si utilizaban la sikini. Por tanto, tenía una significación acorde a los diferentes géneros, según lo que se quisiera expresar. Igual, pues, tendríamos diferentes danzas, danzas rituales, que seguirían acorde con los dioses y las diosas del panteón, de tirambos, las menades danzantes. ¿Qué iba a pasar posteriormente? Bueno, posteriormente, el vasto imperio romano, van a venir, y la danza, pues, en este caso, todo lo que había brillado en momentos anteriores, Egipto, Grecia, pues, va a haber un momento de decadencia. Si bien, van a seguir en momentos de procesiones, porque a los romanos les encantaban las fiestas, festivales romanas, celebraciones. Y una cosa que es muy curiosa, la danza también muchas veces se ejecutaba como para echar el mal del cuerpo. En este caso, tenemos danzas para conjurar una peste que afligía a Roma. Esto, siglos después, veremos en la Edad Media cómo la mismísima peste negra también se va a bailar las danzas de la muerte para echar el mal de la enfermedad del cuerpo. Si bien la actitud de la Iglesia cristiana iba a estar en momentos, durante la Edad Media, ambivalente, puesto que danzas que habían visto que quizás, pues, eran catalizadoras de la permisividad sexual, la ascibia o con demasiado éxtasis, pues, se iban a prohibir, se iban a censurar, pero, sin embargo, otras danzas iban a resurgir, por supuesto, ¿no? Grandes danzas, y le debe mucho el folclore a todo esto, sería la carola, donde se favorece la comunicación, se cogen de las manos. Es el típico corro que se va a utilizar en las danzas folclóricas a posteriori, ¿no? Esa socialización a través de este tipo de danza, la ronda carola y danzas en corro, que van a ser, pues, como comento, pues, muy importantes como precursor del folclore. Otras danzas, porque también en la iglesia se divertían, eran las danzas de los seis, las danzas de los clérigos, las danzas luego populares de origen guerrero, las espadas, danzas de mayo, por supuesto, ¿no? Y lo que he comentado antes, las danzas de la muerte o danzas macabras. La figura de jugral y trovador iba a ejercer una enorme influencia, y conforme avanzaran los momentos históricos, también se iban a ganar al corte. La corte iba también a tener parte de todo, a darle un valor educativo a la danza y de diversión, por supuesto, y sobre todo para aparentar, ¿no? Y luego, pues, iremos viendo, conforme avanzan los siglos, que quieren aprender a bailar y que es de buena educación bailar. Por tanto, los jugulares van a deleitar con sus danzas y su canción a los señores y van a hacer que danzas populares entren en la corte, como Saltarello, Estampida, Tresque, Carola. El Renacimiento va a ser un boom a nivel artístico, por supuesto, y la danza también. Importantísimo en cualquier manual de historia, si hablamos de historia de la danza, desde la comunicación y de las emociones, por supuesto, el Renacimiento también está ahí, porque es una danza que se va a volver sofisticada. Las fiestas van a ser muy importantes para que se empiecen a tomar en serio a los bailarines y a los maestros, donde van a ser profesionales, van a trabajar, van a comercializar, se van a acoger a los mejores maestros, los cuales luego escribirán tratados. Y uno de los aspectos a destacar son los entremeses. En el siglo XIV y XV, los antecedentes del Renacimiento, estos son los entremeses, que se daban entre plato y plato, suponían unas danzas entre banquetes, ¿no? Donde, como estábamos diciendo, sí, en esos momentos hubo momentos de hambruna, ¿no? Antes de toda la expansión del Renacimiento. Entonces, tener dinero para comer era muy importante. Los entremeses se crean en principio para ir comiendo buenas comidas, ¿no? Entre plato y plato. Y eran los bufones los primeros en hacer esas risas, ¿no? Y divertir, entretener a la corte. Si bien parece que evolucionó y luego gustó la danza y se metería también la danza dentro de todo ello, ¿no? La fiesta del Feisán fue dentro de una de las más famosas donde el duque de Borgoña convencía a sus nobles para hacer cruzadas que terminaban en baile, ¿no? Las mascaradas, también muy de moda, utilizaban, pues, las máscaras, el indumento era muy importante, también primaba la poesía, la música, la danza y un ejemplo de ello iba a ser el desfile de los nobles. Tenemos bailes muy famosos como la alemanda, curante, chacona, zarabanda, pavana, gallarda, volta, danza en ronda, danzas populares que iban a entrar luego también en la corte, carola, brales, morica, todo este tipo de danza, bueno, tendríamos que tener mucho tiempo para poder analizarlas, pero sí que iban a tener un significado social, de comunicación, de roles, de comportamiento, cómo se tenía que comportar el chico con la chica, un hombre con la mujer y, bueno, tiene mucho que ver con ese trabajo que se hacía también y que luego va a llegar a la corte. Habrá danzas bajas, danzas altas, distinguiendo siempre la parte de la sociedad. Tenemos también el ballet cómico de la reina del 1581, donde se va a justaponer los diferentes mundos teatrales y reales y en este caso era muy importante porque los halagos, claro, el ballet cómico de la reina se lo hacía pues la corte para la corte, la parte real para la parte real. Entonces, un divertimiento creado de los señores para los señores, donde Circe es una hermosa maga que transforma a los hombres en animales y tiene pues una situación que muchas veces va a alentar a alusiones políticas, ¿no? Por tanto, hay una comunicación total dentro de estas danzas. Si bien, el ballet cómico de la reina es muy importante porque va a tener ya la parte de la acción dramática con esa introducción nube de desenlace que se conoce que se conoce luego en las artes escénicas, habrá un prólogo, una apertura donde se exponía un tema, luego estarían los intrés que equivalían a los actos donde se mezclaba el cante, la poesía, la poesía recitada y luego tendríamos pues por supuesto podría terminar con el apoteósico Gran Valle, ¿no? En este caso, el barroco pues supone una evolución del 1600 al 1650 aproximadamente y uno de los temas a comunicar va a ser el drama, ¿no? El drama lírico llegó a convertirse en ópera apareciendo en la danza en su intermedio y por otra parte mientras en la parte de Inglaterra las mascaradas se seguían realizando, ¿no? Vamos a decir que el siglo XVII es conocido como el de la inminución de la danza clásica, va a aparecer en Francia Luis XIV el rey sol que, bueno, sabemos que los antecedentes de la danza gracias a los tratados Dominico de Apiacenza, de Ferraras, Antonio Guglielmo, el hebreo, nos iban a hablar de toda la importancia que tenían las diferentes danzas, ¿no? Y en este caso van a ser muchas veces antecedentes la parte española, la parte de abrir los pies por el tipo de calzado que lleva la corte, la manera de dirigirse a lo que sería luego la danza académica, donde Beauchamp le pondría el nombre a eso que ya había trabajado Italia y también España. No olvidemos que son momentos los antecedentes donde los países tenían muy buena relación y, por supuesto, pues no aprendían de otros. Pero en el 1661 fue Luis XIV el que crea la Real Academia de la Danza y, pocos años después, en el 1669, funda la Real Academia de la Música, lo que sirve también luego la Ópera de París. Entonces, en este caso, trabajaba en la egrima como también se trabajaba en España y en otros lugares e introdujo géneros teatrales, ¿no? La Comedia Valé, la Trágica Comedia Valé, la Tragedia Valé, la Ópera Valé, en donde se destacan los diferentes aspectos comunicativos según si se quisiese hacer reír, llorar, etcétera. El Valé Real de anoche a destacar también porque va a describirnos la vida nocturna de París de seis de la tarde a seis de la madrugada. Dicen que fue un valé que duró unas trece horas. Fijaros si se lo pasaban bien. Claro, no había internet, no había redes sociales, no había... La televisión no existía, entonces, en este caso, ni el cine pues se tenían que dirigir. Entonces, la danza era muy importante para la vida y las artes escénicas. En este Valé se mezclaba la noche y, claro, iban a haber aquelarre, brujas, incluso se iban a hacer críticas, pero desde la parte, digamos, pues, siempre de manera irónica, ¿no? Sobre las taras de cada... Bueno, el típico ciego, tal, y entonces personajes van a aparentar que son ciegos para que le den dinero. La verdad que está muy divertida la obra porque tenía que tener esos momentos, ¿no? para entretener a las diferentes personas. Entonces, la ópera Valé también del siglo XVII, las estaciones del 1695, en este caso, pues, también tienen su prólogo, partes cantadas, epílogos, luego la Europa Galante del 1697, pues, tendría también renovaciones, irían haciendo cambios. Yo al Novel, ahora te hablamos siempre, el día de la danza, el día de... Pues, mira, muchas veces se debe su nacimiento para el día de la danza, el día mundial, se tiene en cuenta también el nacimiento de Novel. En este caso, Novel dijo, bueno, es responsable de la validación, ¿no? Que va a influir en el vale de creación, la pantomima, etcétera. Y comentó, bueno, estamos cansados de las máscaras porque afectan al alma. No tiene sentido que un personaje ni una máscara si tiene que interpretar en la acción dramática pues un personaje. Entonces, lo que hizo Novel fue poner una indumentaria acorde al personaje, que la música tuviera un sentido y proponer pues una serie de cambios. Así como que también el bailarín y la bailarina estudiase, es decir, que estudiase en historia, anatomía, cosa que hoy parece una novedad ya en el siglo XVIII y hemos visto en momentos anteriores, Grecia y todos los periodos, Egipto, lo importante que era estudiar. En este caso se crea el bailarín lírico que se caracteriza por expresar sentimientos, movimientos lentos, adagios, respirados, el de carácter que va a hacer giros, saltos alegros, los alegros que son saltos, que hay pequeños, medianos, grandes y el bailarín de semicarácter que le van a dar ese papel cómico y de campesino. Escribió Carta sobre la Danza y los Ballets publicado en el 1700 del guión y bueno, grandes tratadistas, grandes maestros, van a ser por ejemplo Pérez Rameo que se convierte también en obra, su tratado y maestro de danza, obra, libro más vendido de la época, la ópera Ballet dentro, en el 1735, la India Galante, también una de las obras maestras a la hora de estudiar este sentido de dramaturgia y puesta en escena. Las bailarinas iban a ser profesionales y el magnífico Sergi Elifar en el siglo XX repondría la obra el 18 de junio de 1952. Es muy interesante, hay un crólogo donde Europa representa los países, Francia, Italia, España y Polonia que se encuentran en guerra y amor parte a que la alejan en busca de aliados. Entonces aparece en el primer acto el turco generoso, en el segundo lo inca del Perú, en el tercero las flores de Persia y el cuarto acto pues se añaden reposiciones, también aparecerán los salvajes. La firma al garden, eso es maravilloso, en 1789, no lo podemos olvidar, siete, ocho y nueve de pantomima. La pantomima es un lenguaje universal en la danza, en este caso por ejemplo dicen por favor te quieres casar conmigo y tienes un gesto, ¿no? Entonces las personas que vamos a ver, conocemos el lenguaje de la pantomima, cualquier persona sea de la cultura que sea puede conocer la pantomima gracias al valer y en este caso pues es un argumento divertido porque Lisa está enamorada de Colán, un joven y pobre campesino pero su madre pues quiere que se case con el rico, ¿qué pasa? Que el rico pues no está muy bien, ¿no? Como le hace gracia, pero no y entonces pues le llaman don Tomás no voy a decir nada, no voy a poner adjetivo pero todas las precauciones de la madre eran inútiles porque al final pues la niña se va a casa sí o sí y va a caer en brazos de su amor el campesino porque no tiene más remedio que con cola. En este caso pues la inspiración se va a inspirar también en una estampa que se vio en una vidriera y es muy interesante pues dado verbal tenerlo como presente todo ello y es un ballet ya os digo de inspiración de pantomima en dos actos y tres escenas hay una parte donde la mamá se trabiste y baila y también pues es cómica la idea el espectador recibe esa emoción y esa risa y todo eso la danza en España también por estos momentos pues sigue en auge y en furos y va a llegar también a la corte hay expresiones de ballet de baile y también en los tratados como los de Ferriol Minguez o Rodríguez Calderón nos van a dar esa información con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII llegó la edad de oro de la danza y también la aristocracia participaba en ese goce y en ese disfrutar como hacía la alta sociedad de los reinos europeos de la danza entonces cada mansión procuraba disponer de un salón para sus baile y para poder enseñar lo atractivo que era y lo bien que se lo pasaba en este caso el palacio Goyeneche es muy importante la escuela bolera el verdadero vale español como no voy a hablar de la escuela bolera que se clarifica en objetivos en el siglo XVIII aparece ya en el último tercio y por supuesto es el boom también por supuesto en el siglo XIX luego en el XX pues conforma también parte del verdadero vale español como decía Marielma la danza española está compuesta de escuela bolera danza estilizada folclore y flamenco entonces muy importante el fandango el bolero la seguidilla y todo eso existe bueno comentar que la escuela bolera desde el 2012 el 13 de noviembre forma parte de patrimonio como bien de interés cultural como muy bien también en su libro escuela bolera sevillana nos refleja la periodista y escritora gran persona Marta Carrasco la interrelación con el ballet siempre ha estado ahí y España atraía por supuesto a las partes clásicas ¿no? los bailes de candil también ocurren en esta época y aprovechaba que se reproducían pues en diferentes escenas en tabernas que se iluminaban con candiles de aceite bailaban se reunían la fiesta se prolongaba hasta alta hora de la madrugada y David Lier que es un viajero que venía por España y escribió pues la parte de todas las escenas andaluzas lo que iba el olé de la curra cómo acontecía todo ello pues quedó maravillado ¿no? con David Lier con Gustavo Doré iba comentando pues a través de esas magníficas ilustraciones lo increíble que era España ¿no? en su viaje por España y en este caso entre las emociones bueno lo que suponía la parte de la escuela bolera esa gracia esa parte de bueno de impresionar al extranjero de maravillarse tanto, tanto, tanto que hasta los valetómanos venían a aprender valet ¿no? para luego llevar en su repertorio como haría posteriormente Fanny Lier aprender la cachucha y llevarlo a Dinamarca o al extranjero como algo virtuoso ¿no? se enamoraban realmente de la danza española los cafés de cante sirvió por supuesto en los bailes de candil perdón ya estaba la parte preflamenca y se juntaban las boleras los boleros con los flamencos y la flamenca pero los cafés de cante flamenco como manifestación artística cultural y también patrimonio desde el año 2010 de la UNESCO pues formó es muy importante porque forma parte de las profesionalizaciones y entender el flamenco como se conoce a día de hoy gracias a los cafés como el de burrero el café de chinita etcétera etcétera pues podían comunicarse y disfrutar tanto el intérprete como el espectador de esas emociones que se viven en situ en este caso mientras se bailan el romanticismo por tanto en el siglo XIX surge también en la parte de la danza clásica se enfatizan dimensiones religiosas danza clásica y por supuesto toda la danza también la danza española y se va a valorar muchísimo la parte académica la parte emocional creativa hay temas que se funden en el amor en la muerte va a aparecer sinfonía como la de Beethoven o creaciones como la de Víctor Hugo cuadro épico vamos a ver también la importancia de la mujer femenina el desarrollo del pasador la bailarina lírica que sobre las puntas de ballet parece ingrávida etérea igualmente también la bailarina pagana y de carácter que también con su fuerza subió sus pasos y van a encandilar al público en cuanto a la estética estilo y pensamiento según Haskell el Olimpo y los dioses y los héroes griegos que hemos visto pues van a quedar desterrados en estos momentos van a aparecer que se va a comunicar en las puestas en escena Willy vamos a ver cementerios vamos a ver bueno como diferentes momentos la vida y la muerte lo terrenal y lo místico todo va a acontecer hay grandes obras dentro de de todo ello también vamos a ver los vales blancos con los tutur el momento la sugerencia la ligereza las puntas las sírpides que en el 1832 se estrena dentro en la ópera de Roberto el Diablo igualmente artistas de la talla de Faniel de Carlota Grisi vales como los de Giselle tan interesantes de Teofle Gauter es un poeta que inspira a Henry Gein y lo escribe para Carlota Grisi en este caso la interrelación de la danza clásica con la escénica va a seguir ahí el teatro circo Madrid Barcelona Sevilla van a ser lugares de comunicación y emoción constante la academia de realito luego también la visión romántica que hemos comentado y hasta que llega de repente el siglo XX la modernidad la danza como arte total el empresario de Adilé y hay otro cambio se entiende la danza como arte total y en este caso una nueva creación se van a llevar obras de repente son más cortas exóticas poéticas dramaticas una puesta en escena maravillosa en cuanto a los tipos de traje bueno y bailarina y bailarina como Nijinsky Tamara Karsabina Ana Paulova Nijinska que van a ser un antium después en todo esto y obras que van a eclipsar el mundo se va a mirar el oriental la parte seretade el pájaro del fuego se van a quitar tutús se van a poner otro tipo de indumentaria vanguardista acorda de la época y el mismísimo de Aguilés cogió a los mejores Manuel de Falla Picasso para hacer pues grandes obras a su vez destacar que dentro de la comunicación las emociones y los momentos que tenemos en el siglo XX va a haber una primera guerra mundial una segunda guerra mundial la guerra civil española y muchas más que nos voy a entretener ahora en la historia porque puede estar horas también hablando del siglo XX pero lo que nos acontece en la danza en la comunicación y todo lo que va a ir ocurriendo con respecto también a la emoción pues vamos a ver sobre todo tres focos en la parte de América la parte de Japón la parte bueno de Europa y en cada lugar pues van a estar concurriendo diferentes aspectos por ejemplo africanos los que habían sido llevados a América van a tener pues y van las oleadas de inmigrantes básicas y un mestizaje en los diferentes estilos por otro lado la parte de las guerras en Europa la parte del nazismo el expresionismo alemán la parte del teatro de Pinabau la danza teatro todo ello va a causar buen furro en los principios del siglo XX pues Louis Fahler va a trabajar con la luz eléctrica y se va a llevar toda la parte de la iluminación y se adoran nunca los pies descalzos un nuevo concepto del cuerpo con la naturaleza era una mujer feminista pensadora se basa en la espontaneidad y grandes artistas como Rodin pues iban a quedar evidentemente iban a ser la musa de muchos de los grandes artistas y van a surgir por un lado como hemos dicho pensadores también europeos como Dalcro por ejemplo que encontró con respecto a las emociones en el campo de la música que los alumnos reaccionaban con movimiento involuntario de ciertas partes del cuerpo por ejemplo golpeando el suelo entonces vio que muchas veces los alumnos y las alumnas no reaccionaban igual y que posiblemente había una relación entre la acústica y los centros nerviosos luego tenemos la notación la escritura la danza la bandera y Wisman la parte expresionista como arte degenerado que se tenía que esconder la influencia de la cultura negra los musicales el jazz pues hay stories que no lo conocen dentro del final del siglo XX pues momentos eclécticos donde se sigue componiendo y se van creando pues diferentes compañías tenemos la parte de la danza postmoderna de final del siglo XX la maravillosa Pina Bau donde va a llevar desde el momento corporal emocional sonido escenografía luego las nuevas tendencias también están ahí performance body art happening las tecnologías de la información la videodanza también para entender este nuevo lenguaje que va surgiendo tan rápido y siglo XXI encontramos el X Primo Internacional Arte Blay de Investigación sobre la Arte Escénica que está escrito por Natalia Monge y en este caso habla sobre la danza de las emociones de la implante vamos a ver un vídeo que tengo preparado cortito y luego pues finalizamos con una conclusión el vídeo va a ser un viaje sobre todas las emociones María no se te escucha qué pena a ver si es que estamos compartiendo un vídeo a ver si se pudiera escuchar ahora vamos a darle a compartir y me decís si se escucha ¿vale? se escucha mira María es que abajo le tienes que dar en lo verde ponle compartir sonido ah vale perdonarme no pasa nada compartiendo pantalla pone compartir compartir sonido pero no me vi ah vale claro estupendo vale compartir sonido gracias de nada el directo es lo que tiene a ver si ahora perfecto gracias me voy a ir I've been talked about Shows you Oh Chut más medleñeja goni Parísnikov Chut más medleñeja Unmolio a Unmolio a Skaç Ne lete No, chut más medleñeja Chut más medleñeja Parísnikov Primerñeja Parísnikov Chut más medleñeja También La muerte de Gisele, la locura La muerte de Gisele, la locura Amén. 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 Y nada, pues comentar desde la parte de, como conclusión, pues la danza es una manifestación artística y cultural realmente pues que está acorde a todo lo que nos permite sentir, a empatizar y si tenemos que destacar algo es la fuerza emocional capaz de atrapar al público que contempla la obra, el espectador va a identificar la escena, va a revivir las sensaciones de los intérpretes y de las intérpretes, las emociones representan los primeros contactos entre el sujeto y el medio y el espectador o la espectadora en la danza puede empatizar tanto a nivel motriz como a nivel emocional con el intérprete o la intérprete. Y bueno, como reflexión o pregunta para terminar, ¿quién no se ha movido a veces de la silla mientras baila? Y si no os habéis movido, este es el momento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno María, qué bonito la danza, así que es muy emocionante. No lo puedo ver. Ay mira, espérate que encima está mi amiga Carmen Gaona. Pues espérate porque es que yo estoy muy emocionada, mis compañeros aquí también, porque entre, bueno ha sacado unos fragmentos, unas piezas que son maravillosas y estamos aquí muy emocionadas porque es precioso María. Porque te hace vibrar, porque te hace levantarte de la silla y porque comunica. Es que se comunican historias que están ya prediseñadas con su guión perfectamente establecido, pero siempre hay esa parte del bailarín que va más allá de lo que en realidad en un principio el corógrafo o la persona que redactó esa historia pues tenía pensada. Y es eso que nace de manera inherente en la persona, ¿no? Si quieres dejar de compartir María la pantalla, ¿vale? Y así nos vemos. Estoy intentando dejar de compartir, pero no sé. Arriba del todo. Sí, estoy aquí, pero disculpa, dejar de compartir. Ahí estás ahora, perfecto. Gracias. Pues eso, ¿no? Que es realmente maravilloso. No sé qué opina Carmen. ¿Qué opinas tú sobre esto que acabamos de ver? ¿Se me oye, Almudena? Se te oye, se te ve y te agradezco. Ah, pues que yo no me veo. Estaba yo aquí. Ah, pues sí. Se te ve, se te oye y te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Carmen. Bien. No, yo agradezco a María Sánchez Izquierdo su, bueno, su ponencia. Yo he venido corriendo, corriendo de mi clase, digo, a las cuatro. A las cuatro. Y realmente las prisas, pues al atasco de la M30 valió la pena porque he disfrutado. Aparte, yo soy una apasionada de la danza, la danza contemporánea. Yo soy una patosa. Yo me levanto, ¿eh? Yo soy la que se levanta. Pero vamos, que... Y la verdad es que yo descubrí la... La danza y yo pienso también que hay como una asignatura pendiente en la actualidad, ¿no? Que se da muy poca importancia en los jóvenes, ¿no? La danza está presente en los videoclips, ¿no? Pero toda esta danza, incluso el folclore, ¿no? O esta gran danza que yo... que nos ha sido presentando, ¿no? Entonces hay una cosa que yo sí que quería preguntar porque es una curiosidad mía y aprovecho que tenemos aquí una experta para que... Porque has hablado de, claro, como la danza, como el lenguaje, ¿no? Como el corporeo. Entonces todo el lenguaje tiene una intencionalidad. Ya expresan las emociones y a salvo complejo, ¿no? Pero algo que me preocupa. En esta revisión histórica, la danza, el lenguaje corporeo, como una expresión privilegiada, porque no es tan objeto de censura, como pueden ser en otros lenguajes, ¿no? La parte de crítica social, de reivindicación que puede haber habido en la danza desde el folclore, porque actualmente, por ejemplo, pues sí que puede ser como más evidente, ¿no? Pero esa crítica de Estado... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Blancalí, ¿no? Que yo desde que he acogido aquí a la dirección del mayor del canal, yo disfruto, ¿no? Entonces yo digo, de esa visión, pero también esa crítica, esa recuperación de la mitología, ese sentido crítico, ¿ha estado presente o va, desaparece? Porque igual me equivoco, ¿eh? Yo lo asocio ahora a lo que yo consumo de danza contemporánea, ¿no? Pero aparte de las emociones, que es importantísimo, ¿no? Es un reducto, como digo, no es una parte que se censure, ¿no? De comunicación, ¿no? Estaba... Efectivamente, hay momentos, ¿no? Los momentos que vivimos, donde depende también de la individualidad del coreógrafo o la coreógrafa, si quiere reivindicar, lo va a poder hacer, si quiere volver a la mitología, va a poder ir a la mitología, si quiere trabajar la emoción o lo abstracto sin un sentido narrativo de introducción y nudo de desenlace, lo va a poder hacer, puesto que estamos en momentos de hibridación. Incluso el tema de roles, hoy en día, un hombre en el flamenco puede bailar con batas de cola y una mujer puede zapatear, como ya hacía la mismísima Carmen Amaya, con pantalones. Entonces, en este caso, estamos en un momento, y hablo sobre todo de la parte de España, que es donde se nos permite, pues muy democrático y libre, en este caso, ¿no? De poder ir y volver a esa parte mitológica y culturizar a la sociedad o darle momentos de performa, embodear y escandalizar y, bueno, y hacer, pues, otro sentido que la intención la tiene el coreógrafo o la coreógrafa. Lo que sí es verdad, que desde el colegio se podría, los institutos, la universidad también, educar. Tenemos un patrimonio muy bonito, un folclore que no me ha dado tiempo a comentar, desde todo, ¿no? La parte auréscula, la parte que incluso en momentos diferentes históricos, pues, han estado olvidados y luego se ha permitido otra vez. Antonio Gade fue una persona que se dedicó a traer, de nuevo, desde el baile nacional, bailes folclóricos que habían estado prohibidos en algunos momentos. Y así, pues, a día de hoy tenemos muchísimas riquezas, ¿no? Y el tema de que, por lo menos, ya se celebre el patrimonio desde las instituciones públicas que se está haciendo ahora. El otro día se celebró el patrimonio del bien de interés cultural en la escuela bolera, en los conservatorios. Bueno, pues, eso, el flamenco, ¿no? Eso abre mucho porque, por lo menos, las nuevas generaciones, que son las que pienso que tienen este vacío muchas veces, pues, a ver si le abre esa parte, ¿no? Porque la danza no es solo cuerpo, es alma, ¿no? Es alma, es energía. Y a veces, en este momento que estamos viviendo, las tecnologías de la información, que también ayudan mucho las danzas muchas veces, pero, bueno, que se mueven menos las personas más jóvenes, están más en los ordenadores muchas veces, pues, la danza les va a ayudar a la vida porque está conexionado, desde el sistema nervioso central y periférico, la danza con las emociones, ¿no? María, perdona que te interrumpa. Se nos va, así no es tiempo. Pero, no, 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 ¿qué va, qué va? Es que Beatriz Balseiro, que además es una muy buena alumna de la Universidad Complutense, es bailarina, está aquí en Madrid, y te pregunta cómo hay que acercar la danza a los jóvenes y a la sociedad que no baila, para que la valoren como se merece, porque es muy difícil que se valore la riqueza que no se conoce. Lo primero, con el cariño y el respeto, pero desde las redes sociales, podemos jugar desde lo familiar y las redes sociales, y por supuesto desde la enseñanza primaria, desde el colegio, incluso antes, desde la infantil, que exista como asignatura, pero que sean los profesionales cualificados los que la impartan. Pues sí, pues sí, eso creo que es la respuesta correcta, ¿no? Y sí que es verdad lo que decía Carmen Gaona, tenemos que entre todos, o al menos, a ver de qué manera hacer un poquito más de hincapié, a ver si en los planes de estudio se... porque se ha intentado, pero se ha intentado, y de verdad que estoy segurísima con muy buena... Un acto de fe muy importante, pero no se lleva a la práctica el hecho de que, aunque sea de manera indirecta, transversal, en diferentes asignaturas, pues se imparta lo que es... que no se llame danza, pero sí expresión corporal, y que a partir de ahí, también dependiendo del profesional que lo imparta, pues pueda irse más hacia un lado o hacia otro. Pero sí que es importante por la formación íntegra de la persona. También, a nivel musical, la música te enriquece, al igual que enriquece a la persona al que lea, ¿no? Que en esto soy muy insistente, lo sé, pero si no lees, también es difícil trasladar esos sentimientos que emergen de una lectura, lo puedas trasladar luego con tu cuerpo, con tu arte, con la danza o con la música. Entonces, yo creo que se juntan ahí una serie de circunstancias, ¿no?, que deberíamos aunar para potenciarlas más en la educación primaria, secundaria, por supuesto, en la educación superior. María Teresa Betancur dice, en Colombia, en los colegios se enseña danza desde pequeños, y para nosotros el baile es parte de nuestra cultura. Bueno, sabemos que los países latinos nos llevan un adelanto enorme. Hablamos de Cuba, hablamos de México, hablamos, ¿no?, también desde la compañera, desde su país. La pedagogía de la danza en los países latinos, aunque se piense, ¿no?, como de otra manera, nos ha llevado siempre a un adelanto. Y en este caso, ese respeto que se tiene por esa nación, por ese lugar, el ponerse de pie, el sentir de verdad como tradición, como patrimonio, no sintiéndose mejor que otros, sino desde esa valoración y preservación de lo que se debe valorar, que es la danza, ¿no? En este caso nos dan mil vueltas. Es así. Bueno, pues yo creo que con lo que hoy nos has enseñado, y sí que me gustaría que fuese esto, también es la primera vez que lo voy a comentar, que haya una continuidad, María, a ver si el año que viene, junto con la catedrática Marina Barrientos, mi hermana, del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, pues podáis hacer algo conjunto, donde podéis profundizar en que la comunicación con nuestro cuerpo, con nuestro arte, pues es también prioritario, ¿no? Y además, bueno, es prioritario y es así, o sea, no hay otra. Perdóname, pero dice Marco Antonio Ramos Bermúdez, en Latinoamérica, en general la danza es transversal, de ahí la naturalidad con los ritmos. Dice, ritmo latino. ¡Qué gracioso! Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues a ver si vamos aprendiendo también aquí. Yo creo que también, eso va también en los valores, también va en las posibilidades económicas de las familias, que quieren inculcar a sus hijos desde el principio, porque no hemos hablado aquí de una cosa importante, María, que es la disciplina. Igual que la disciplina deportiva, que es fundamental, que no todo es estudiar, no todo es salir, no todo es trabajar, sino también, igual que pedimos calidad en los productos o en los servicios que adquirimos, también nosotros tenemos que aportar, no sé, un todo, un todo que creo que se está quedando un poquito cojo en... Totalmente, totalmente. Si me estoy explicando, ¿no? Sí, hay que disciplinar y también a las familias que van a traer, ¿no? Es que hoy no va a ir porque va, tiene un cumpleaños, mañana tiene otro cumpleaños y a veces quiere ser bailarín o bailarina, ¿no? Hay que saber un poco, o intentamos poner los cumpleaños, cosa, es verdad que tiene que vivir, que estamos en un momento democrático. No, pero estamos haciendo a veces jóvenes de cristal o de porcelana. De cristal, totalmente. Entonces, eso creo que estamos cayendo en un gravísimo error que nos pasa factura, no digo pasará, pasa factura. Pasa, pasa, presente. Pero bueno, estamos ya ante el cambio, ¿no, Carmen? ¿Tú que eres de una generación un poquito mayor? Aunque no se note. Por supuesto que no, es una mujer impresionante. Que lo, que lo, te complementaba, yo me acuerdo de mis amigas que, bueno, yo nacía, bueno, a mí apuntaron a Sardanas, ¿eh? Yo sé de Barcelona, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, yo misma, por favor, apúntame a Vallet, ¿no? Yo Sardanas. Qué bueno. Sardanas. Tres tardes, ¿no? Pues son auténticas. Pero me acuerdo de compañías por la disciplina, ¿no? Por la disciplina y aparte lo veías luego la expresión, ¿no? Cómo se tenía un incremento en resultados académicos, pero es otra expresión. Se aumenta, ¿no? Lo que sería la expresividad corporal, ¿no? Y además, pero Carmen, perdona, es que nunca es tarde. Ahora mi hermana Trini con cuarenta y pico años se ha vuelto a matricular en danza clásica. Y está bailando. Y, o sea, la danza no tiene edad. Tengo una compañera, Gema, que quiere también reengancharse otra vez a la danza. Porque le emociona, se ha emocionado antes viendo los fragmentos y escuchándote, María. Entonces, a mí eso me impacta muchísimo. Y además, eso dice mucho de la persona. Una persona que se emociona con el arte. Tiene sensibilidad artística. Perdona, perdona. Ojo, ¿eh? Ojo. Pero bueno, se nos acaba el tiempito. Carmen, no sé si quieres comentar algo más. O tú, María. Quiero agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí. Pues la escucha, por supuesto. Animaros a ver danza, a escribir sobre danza, a bailar, a asistir. La danza tiene muchos caminos. No solo es la parte, por supuesto, la parte práctica hay que hacerla, ¿no? Pero luego tiene la historia, tiene la medicina, tiene la fisiología. Se puede abarcar en muchos aspectos. La indumentaria, el maquillaje, los estados de ánimo, la psicología. Así que invitar desde todos los campos a ese estudio, incluso matemático, aritmético de la danza, ¿no? Que también está ahí. Y bueno, mandarle saludos a Marina Barrientos, gran catedrática, con la que ojalá pueda estar el curso que viene. Claro que sí. Y a lo mejor podemos tirar de Trini, de Trini Barrientos, que ella aportara también esa parte que no es tuya ni es de Marina. Que es el cómo ella ha dicho, vuelvo a reengancharme a esta cosa que se llama ballet, que se llama danza y que se llama expresión. María, muchísimas gracias. Carmen, tú no te vayas, tú te quedas por aquí si quieres, ¿vale, Carmen? Yo sí, ya. Voy a hacer un café y un té. Exacto, perfecto. María, gracias de corazón. De verdad, un placer. Gracias, María. De corazón, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, de corazón. Gracias por todo. Muchos besitos. Gracias. Hay aplausos aquí para ti. Gracias. Gracias. Chao. Adiós, bella. Bueno, pues nada, después de escuchar a la increíble María y a mi compañera Carmen, vamos a dar paso al tercer bloque y último de la entrevista al grandísimo, al grandísimo, con mayúsculas. Gracias. Gracias.